Esta es la mañana en el continente americano, cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Y vamos a las noticias de la Unión Americana. Hacen falta más de 80 mil millones de dólares para superar la crisis económica, humanitaria y política por la que atraviesa Venezuela. Funcionarios del gobierno interino de Juan Guaidó dicen que necesitan préstamos bilaterales, multilaterales y donaciones para sacar al país adelante. Sin embargo, expertos aseguran que mientras más dura el régimen, más costará la reconstrucción del país. Carolina Valladares desde Washington entiende la información. Muy buenos días, Carolina, adelante. Hola, qué tal, buenos días. Sino el capital que venga de los organismos transnacionales e internacionales porque son ellos los que mejor saben hacer un diagnóstico de la situación del país. Porque ahora mismo, según dijo el embajador del gobierno interino de Venezuela, de Juan Guaidó, falta información para hacer ese diagnóstico preciso. Ha sido el doble de lo que fue la gran depresión acá en los Estados Unidos, el doble de lo que fue la guerra civil española. Es decir, la magnitud de la crisis es muy profunda. Muy profunda. La única manera, la única manera de avanzar y solucionarla es que nosotros ponemos un fin a la dictadura en nuestro país y podamos nuevamente retablecer el sistema democrático. Y esa es la lucha que hoy está abundando en Venezuela. Creo que lo que se le de los multilaterales es, por supuesto, las mejores prácticas. Lo segundo, como lo dijo el embajador Betrio, el tema de transparencia, de poder trabajar de la mano y de llegar, llevar las instituciones venezolanas a los estándares de trabajar con los multilaterales, que no es fácil y que en algunos momentos lo hemos tenido. Y el tercer punto, por supuesto, el tema de financiamiento. El tema de financiamiento, si bien hace dos o tres años podríamos estar hablando de 30 o 40 mil millones que necesitaba Venezuela, hoy se acerca más a 60, 70, hasta 80 mil millones. Es un poco la brecha que nos da, no todo el grado de los multilaterales, ahora hay que venir de préstamos bilaterales y también de donaciones que tenemos que buscar en la parte venezolana. Además, los expertos dicen que no ven esperanzas de cambio bajo el régimen de Maduro y que la inestabilidad económica está aumentando en cifras sin precedentes, en parte debido a la hiperinflación, fruto de la crisis económica en el país. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN24. Gracias, Carolina. Y el peor atentado terrorista que haya tenido lugar en Nueva Zelanda en las últimas décadas hace eco en los Estados Unidos. La ciudad de Nueva York, considerada como objetivo constante de atentados, ha enviado un mensaje de solidaridad con los afectados por la tragedia. La alcaldía de la Gran Manzana ha abogado por una mayor unidad para enfrentar el terrorismo. Información en directo con nuestro periodista Alejandro Rincón. Muy buen día, Alejandro. Hola, feliz viernes para todos. Las comunidades musulmanas residentes en los Estados Unidos hacen eco de este doloroso día, descrito anticipadamente por el gobierno neozelandés como la jornada más oscura que haya tenido lugar en las últimas décadas de historia de esa nación. Aquí en la Unión Americana se hace eco, consecuentemente, con esta expresión de luto por la masacre de 49 musulmanes en medio de sus casas de oración a nivel de gobierno de la Unión Americana han trascendido en las últimas horas. Al despegar este viernes, importantes comentarios no solo de parte del gobierno federal de los Estados Unidos, de la Casa Blanca en particular, sino también de ciudades como la de Nueva York, en donde residen algunas de las comunidades musulmanes más importantes de todos los Estados Unidos. A través de las redes sociales, estas han sido las voces de rechazo y de condena enérgica al terrorismo que se han producido en el transcurso de este viernes. Mi más sincero pésame y mis mejores deseos para el pueblo de Nueva Zelanda tras la horrible masacre de las mezquitas. 49 personas inocentes han muerto de forma tan absurda, con muchos más heridos graves. Estados Unidos apoya a Nueva Zelanda en todo lo que podamos hacer. Que Dios los bendiga a todos. La gente de Nueva Zelanda está en los corazones y en las mentes de la ciudad de Nueva York esta noche, mientras los informes desgarradores continúan saliendo de Christchurch. Nuestro amor y oraciones están con todos los afectados por el horrible ataque a estas mezquitas. Otro elemento importante por tener en cuenta a propósito de la forma como en Estados Unidos se reciben estas tristes noticias de parte de Nueva Zelanda. En la Gran Manzana, la policía de esta ciudad ha decidido reforzar sus labores de patrullaje en mezquitas, centros culturales islámicos y otros sectores residenciales en donde se sabe ampliamente que vive la comunidad musulmana. Esto como abundancia de precaución, además como un evidente gesto de solidaridad de que la Gran Manzana en conjunto acompaña a la comunidad musulmana que se ve ahora sumida en luto por lo sucedido en la ciudad de Christchurch. Hecho sí, adicionalmente las autoridades locales consideran que aun cuando se ha reforzado la presencia de las autoridades en las mezquitas y estos puntos de interés, pues por ahora no hay ningún tipo de amenaza creíble o directa en contra de esta comunidad. Las autoridades, sin embargo, se mantienen vigilantes ante cualquier posibilidad de que esta comunidad sea amenazada tras los tristes sucesos en Christchurch. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias Alejandro, muy buen día para ti. Vamos a dejar Nueva York y vamos a Miami. Hoy se conmemora el primer aniversario de la tragedia ocurrida tras el colapso de un puente peatonal en construcción que dejó seis personas muertas y varias heridas. Durante la jornada se van a realizar homenajes a las víctimas y sus familiares en el Centro de Educación de la Universal Internacional de Florida. Paula Serna con el reporte desde Miami. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Específicamente a la 1 y 47 de el 15 de marzo del año pasado ocurría esta tragedia aquí en el sur de la Florida. El puente peatonal que se construía justamente con el propósito de proteger la vida de los estudiantes de la Universidad Internacional de la Florida que diariamente deben cruzar la concurrida calle 8, pues terminó en esta tragedia, en el desplome de esta estructura. A esa hora comenzaban a llegar decenas de rescatistas que luchaban por todos los medios para tratar de salvar el mayor número de vidas. Veículos terminaron aplastados por el colapso de esta estructura. Seis personas fallecieron como consecuencia de esta tragedia y varios más resultaron heridos. El día de hoy la Universidad Internacional de la Florida tendrá un homenaje para recordar a las víctimas y justamente a la 1 y 47 de la tarde se estará aguardando un minuto de silencio para honrar a las víctimas. También las banderas estarán hoy a media hasta en las instalaciones de esta universidad. Tanto alumnos como representantes de la universidad y representantes también de la política estarán expresando sus condolencias. Esta investigación sobre lo que ocurrió, lo que hizo que este puente colapsara, pues se ha venido realizando durante este último año. Varias denuncias han presentado las víctimas, los familiares de las víctimas y también los sobrevivientes de esta tragedia en contra de las compañías, del consorcio de compañías que realizaban esta construcción. La primera semana del mes de marzo, una de las compañías constructoras de este puente, Munilla, se declaró en bancarrota. De hecho, esta compañía que esto básicamente lo realizan acogiéndose al capítulo 11 de bancarrotas, pero que con esto no están tratando de desligarse de cualquier tipo de responsabilidad que tengan en la tragedia que ocurrió con este puente de la FIU que pretendía justamente brindarle seguridad a los estudiantes de este centro universitario y que terminó con esta grave tragedia el año pasado. En la información, desde Miami, soy Paola Cerna. Continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Gracias, Paola. Muy buen día para ti. La cadena aliada a Noticias RCN fue testigo del enorme esfuerzo de las autoridades colombianas para recuperar los bienes de la desmovilizada guerrilla de las FARC que han podido ser ubicados de la lista reportada por ese grupo para reparar a las víctimas. Son inmuebles, ganado, oro, carreteras y dineros ocultos en zonas apartadas. Junto con funcionarios de la entidad oficial SAE, los operativos implican gastos para el Estado en tiempo y recursos financieros para tomar control de algunos de esos bienes. Noticias RCN acompañó uno de los operativos de las autoridades para recuperar algunos de los bienes reportados por las FARC. El inicio de la labor San Vicente del Caguán. La hora, cuatro de la mañana. El destino, antiguos predios de Manuel Marulanda Tirofijo y del Mono Jojoy entre Caquetá y Meta. Salimos antes de la aparición del sol y rápidamente encontramos las carreteras sin pavimentar que recorren la zona. Cuando llegó la luz del día, esas carreteras construidas por las FARC y presentadas dentro de la lista de bienes nos condujeron inicialmente a la población de la Tunia. Puentes en madera y hasta un puente colgante hacen parte de la infraestructura que, según el Estado, no tiene valor comercial para reparar a las víctimas. Lo que nosotros tuvimos durante 53 años de lucha fue la economía de guerra. La delegación está conformada por funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales, la entidad del Estado encargada de recuperar y administrar los bienes, y dos enlaces de las antiguas FARC, quienes conocen la ubicación de los predios y las caletas del grupo ilegal. En el camino también encontramos uno de los espacios territoriales para la reincorporación de las FARC en la zona rural de la Macarena. Allí, algunos objetos todavía hacen recordar que los jefes de las FARC imponían su ley en la zona. Este es el primer predio a recuperar que encontramos en el camino, de los pocos que el Estado ha logrado ubicar entre la lista reportada por las FARC. Se trata de una finca llamada Los Tanques, que estuvo ocupada por tiro fijo. Estamos en este momento haciendo la identificación física del predio, porque teníamos solamente una ubicación, un punto geográfico. Tenemos que entrar a hacer dos cosas importantes. Primero, localizar al que aparece como propietario del bien o el que aparece como ocupante, para que nos dé toda la información de cuáles son los linderos del predio y pasar nosotros a identificarlos. Allí los actuales habitantes son colonos que reconocen que esa propiedad no es de ellos. Los servidores de SADE le explican a la señora Sandra el proceso de identificación y entrega de los bienes incluidos en el inventario e indagan sobre la voluntad y consentimiento para la entrega de Buenos Aires o los tanques al Estado colombiano. El procedimiento entonces, por parte de las autoridades, es diligenciar unas actas para recibir los predios de las manos de sus actuales tenedores. Con equipos satelitales, los funcionarios de la SADE delimitan el terreno, como paso inicial, para el posterior proceso de monetización. Kilómetros más adelante, hallamos las ruinas de una finca que estuvo ocupada por el Mono Jojoy. También allí un colono reconoce que el lote es ajeno y procedió a firmar el acta de entrega. Sus pocas edificaciones están deterioradas. Don José Olivo, usted me dice que es el poseedor de la finca. Sí, porque de todas maneras yo siempre la he tenido todo el tiempo casi. ¿La he cuidado todo el tiempo? Sí, claro. Al lado está otro lote. Era un taller utilizado por las FARC durante los diálogos del Caguán a finales de los años 90. Predio del cual no se conoce al actual tenedor. En todo caso, los funcionarios lo delimitaron y lo incluyeron en el inventario de los pocos bienes recuperados hasta la fecha. Raúl, ¿cómo ha sido todo el proceso de la SADE para poder inventariar y recuperar los bienes de las FARC? Ha sido un proceso muy complejo porque realmente a nosotros nos entregaron una base de datos en Excel. Nos ha tocado prácticamente desglosarla, entenderla, saber que cada cosa estaba en un lugar diferente. Entre las riquezas reportadas por las FARC en esta región, aún falta por encontrar la última caleta con oro que según estimaciones podría tener alrededor de 55 kilos. El orden público en la zona por la presencia de las disidencias de las FARC ha impedido recuperar esta caleta. Vamos a Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acordaron retomar las negociaciones para superar la crisis que comenzó en abril de 2018. Según un comunicado publicado por la Alianza Cívica, para poder volver a sentarse en la mesa, se estableció la excarcelación de un grupo de manifestantes presos que fue programada para este viernes. El informe es de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Este lunes se retomaron las negociaciones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Sin embargo, algunos sectores como el movimiento campesino, estudiantes universitarios y organizaciones sociales no se van a sentar en la mesa de negociación hasta que se liberen a todos los prisioneros políticos que según organismos de derechos humanos superan los 700. Sigue la represión, sigue el asedio, sigue la persecución y siguen los asesinatos. Entonces nosotros como sector estudiantil consideramos que nuestra estadía dentro de las negociaciones no es lo que representa el clamor del pueblo. A través de un comunicado, el gobierno de Ortega informó que liberarán a un grupo considerable de opositores. La descarcelación de los presos significa que van a ser puestos en libertad bajo las diferentes medidas que ha utilizado el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Van a ser puestos, no es una libertad completa, simplemente es lo que ya conocemos, la liberación bajo casa por cárcel, régimen domiciliar y todos estos términos jurídicos que se establecen. Un representante de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos participó en la negociación de este jueves para brindar acompañamiento a los interlocutores como parte del interés del organismo para poner fin a la crisis sociopolítica. Y sigue corriendo el reloj y ya quedan tan solo 14 días para que se materialice el Brexit. Esto en medio de una tormenta política sin precedentes en el Parlamento Británico. Este jueves la Cámara de los Comunes rechazó la posibilidad de hacer un llamado a un segundo referendo y también aprobó la moción para solicitar una prórroga a la Unión Europea para su salida del bloque. Los sí a la derecha 412, los no a la izquierda 202. Con esta amplia mayoría la Cámara de los Comunes apoyó una moción para pedir a la Unión Europea una prórroga para la entrada en vigor del Brexit que se supone debe ocurrir el próximo 29 de marzo. Esto después de haber rechazado ya en dos ocasiones el acuerdo logrado por Theresa May y la Unión Europea, así como también la posibilidad de abandonar el bloque sin un acuerdo en el sufragio del pasado miércoles. ¿Cuál es el escenario ahora? Se sabe que pedirán una prórroga, pero por ahora no hay una fecha determinada. Existen dos opciones. La primera, Theresa May regresará al Parlamento antes del 20 de marzo para intentar, por tercera vez, que su acuerdo sea aprobado por los parlamentarios. Si se da luz verde al pacto conocido como el Checkers Deal, se pedirá a la Unión Europea un plazo hasta el próximo 30 de junio para dar inicio al Brexit. Tal y como lo indicó el negociador de la Unión Europea para el Brexit, el acuerdo alcanzado es, según ellos, el único posible. Este tratado, así como está, que organiza la separación de manera ordenada, este tratado es el único posible y disponible. La segunda, si el Parlamento vuelve a rechazar por tercera vez la iniciativa de la primera ministra, se pedirá una prórroga más larga, de duración aún indeterminada. Los últimos días también han puesto una responsabilidad sobre la primera ministra, primero, para aceptar públicamente que su acuerdo y una opción sin acuerdo sencillamente no son viables. También reiteramos nuestro apoyo para un voto público como una opción realista para poner fin al punto muerto. ¿Qué problemas plantea este último escenario? Una prórroga prolongada implicaría, por un lado, que el Reino Unido se vería forzado a participar en las elecciones del Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo. Además, la salida prevista para el 29 de marzo es legalmente vinculante. Esto significa que para obtener la prórroga, Londres deberá no solo ofrecer justificaciones contundentes, sino que los otros 27 países del bloque deben aprobarla por unanimidad. Más temprano, el Parlamento descartó por 334 votos frente a 85 una enmienda que habría la posibilidad a llamar nuevamente al pueblo británico a las urnas para un segundo referendo. Corea del Norte estaría analizando la posibilidad de romper el diálogo con Estados Unidos. La viceministra de Exteriores coreana dijo este viernes que en su país se estudia suspender el diálogo sobre desnuclearización tras el fracaso de la cumbre de Hanoi, según la agencia de noticias Jong-un. En el mismo sentido, el líder norcoreano Kim Jong-un entregaría próximamente una declaración oficial para anunciar los siguientes pasos de su régimen tras la reciente cumbre con el presidente Donald Trump, que se cerró sin acuerdo en torno al tema. El secretario de Estado Mike Pompeo acaba de referirse a esta información. Tenemos la esperanza de que nosotros podamos continuar teniendo unas conversaciones y negociaciones con Corea del Norte. Es importante, por supuesto, continuar los diálogos porque es el deseo que tenemos respecto a esta temática. Como el presidente dijo, cuando llegó de la cumbre en Hanoi, los esfuerzos simplemente tienen que estar dirigidos a la paz y claramente a un proceso que sea realmente aceptable. Y mire estas imágenes que fueron captadas en las últimas horas en Graceville, Minnesota. La niebla cubre casi por completo una de las principales carreteras del Estado, afectado por un ciclón bomba, un fenómeno meteorológico que mantiene a las autoridades en Estados Unidos en máxima alerta. Cerca de 70 millones de personas se verán afectadas por el ciclón que golpea varias zonas del centro del país con vientos huracanados, nevadas y fuertes lluvias. En Jalisco, México, las autoridades hallaron este jueves 19 bolsas con restos humanos en un canal de Aguas Negras. Una llamada anónima alertó a la Fiscalía sobre los empaques en el municipio de Ixtlahuacán y de los que se desprendían olores putrefactos. Al llegar al lugar, el Servicio de Medicina Forense notó que todas las bolsas contenían cuerpos casi completos que habían sido amarrados con alambre para evitar que flotaran y algunos de ellos presentaban signos de tortura. La Fiscalía, especializada en personas desaparecidas, inició los protocolos correspondientes para determinar si alguna de las víctimas estaba reportada como desaparecida. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, respondió nuevamente a las amenazas de Nicolás Maduro sobre una posible detención. En un mitin en el sureste de Caracas, Guaidó aseguró que arrestarlo o secuestrarlo sería el último error que cometería el líder del régimen. El mandatario encargado insistió que ante ese escenario ya hay una ruta marcada y una acción política clara para avanzar en la recuperación de la democracia. El presidente interino pidió al pueblo mantenerse movilizado y nuevamente dijo que pronto convocará una marcha hasta el Palacio de Miraflores para exigir su oficina como mandatario del país. Este jueves los diplomáticos estadounidenses en Venezuela abandonaron el país tras la orden de la administración de Donald Trump al considerar que interferían en el proceso que adelantan con Guaidó. En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, informó sobre que pese a su salida del territorio, los funcionarios continuarán apoyando la transición de poder iniciada por el presidente interino. Pompeo aseguró que desde distintos puntos de la región avanzarán para poder ingresar a la ayuda humanitaria a territorio venezolano y que esperan pronto volver a la nación. El New York Times reveló hoy la última comunicación que tuvo el piloto del avión de Ethiopian Airlines minutos antes del accidente del pasado domingo. Según la publicación, el piloto informó tras el despegue que tenía problemas en el sistema de control de vuelo. Segundos después solicitó regreso a la terminal aérea de Addis Abeba y vectores para aterrizaje en medio del pánico. Según el medio estadounidense, la información hace parte de una de las grabaciones registradas en las cajas negras que aún no se han hecho públicas. El siniestro dejó 157 víctimas mortales. Y cerca de 500 mil personas resultaron damnificadas tras la llegada del ciclón Idai a Mozambique. La tormenta tocó tierra la noche del jueves azotando a la ciudad de Beira con fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 170 kilómetros por hora. Las autores reportaron caídas de cables eléctricos, árboles y varios techos de viviendas en la zona costera. Por ahora se habla de cinco personas heridas de gravedad, pero se desconoce si el ciclón deja víctimas mortales a su llegada. Según reportes meteorológicos, Idai se debilitará en las próximas horas. Protesta mundial sobre el cambio climático. Estudiantes de 80 países saldrán a las calles hoy para encender las alarmas en relación con la crisis ambiental causada por el calentamiento global. Los jóvenes se irán sumando a la movilización una vez terminen sus actividades escolares. Se trata de la primera concentración de este estilo, liderada a la que asistirán en su mayoría adolescentes que se realiza de forma simultánea en varias naciones. En Estados Unidos los participantes entregarán evidencias sobre el cambio climático a legisladores y dirigentes políticos. Es inspirada en el movimiento juvenil que surgió en 2018 por la adolescente sueca Greta Thunberg, quien se negó a asistir al colegio como manera de protesta para presionar a las autoridades de Estocolmo para que tomaran acciones sobre el problema. Y precisamente esta joven de 16 años, Greta Thunberg, fue nominada al Premio Nobel de Paz por haber iniciado este movimiento juvenil que exige a los gobiernos acciones concretas para mitigar los efectos del calentamiento global. Vamos a saludar en Carolina del Sur, Estados Unidos, a Jamie Margolin, una de las líderes de la marcha juvenil, para concientizar sobre el cambio climático. Un gusto, bienvenida. Gracias, un gusto estar aquí. Jamie, ¿cuál es la intención de esta actividad? ¿Qué van a desarrollarse en varios países de manera simultánea? Pero sobre todo, lo que llama la atención es la cantidad de jóvenes que van a participar. La intención es que los jóvenes tenemos miedo del futuro, porque los adultos en poder nos están dejando con un futuro a donde todas las bosques están cortadas, donde el aire es sucio, a donde con cambio climático no vamos a tener un planeta que podemos vivir en en paz. Y hay mucha violencia que está causada por cambio climático y nosotros estamos marchando para justicia, para el planeta, porque al fin y al cabo uno no puede hacer nada si no tiene un planeta para vivir en. Sin embargo, sabemos que el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los mayores voceros al negar los efectos del cambio climático y sus consecuencias. ¿Qué le dirías? Al presidente le diría... Yo ni sé, porque el presidente de los Estados Unidos realmente es loco. Aquí mucha de la gente lo odiamos. Yo diría más como el Congreso, que sabe mejor que él, que no es... No es para destruir el futuro para sus niños, para un dinero de petróleo, porque la razón que están pretendiendo no saber el cambio climático, la razón que están haciendo todo esto, la razón que no están tomando acción, la razón que están ensuciando nuestro planeta y embarándonos en ese problema horrible, es porque los negocios de petróleo tienen billones y billones de dólares que están poniendo para hacer que las mentiras de que hoy el cambio climático no existe, que estamos bien. Y esa gente está poniendo... El presidente y muchos de los políticos aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo están poniendo... El dinero temporario lo están poniendo en una importancia más alta que las vidas de sus niños. Es horrible. Yo no lo entiendo. ¿Por qué un dinero que en el futuro no va a hacer nada? ¿Cómo lo están haciendo que es más importante que las vidas de sus niños? Y eso es horrible. Y eso es criminal. Jamie, ahora, más allá del presidente del Congreso, de los políticos estadounidenses, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Estados Unidos es uno de los países que mayor contaminación genera a nivel mundial, pero hoy la acción es en diferentes ciudades. ¿Qué se puede hacer desde cada uno de nuestras trincheras? En los hogares, en las oficinas, en las casas, etcétera. Pues hay muchas cosas que podemos hacer. En nuestras propias vidas podemos tomar más transportación pública y menos carro y todo eso. Y hay un poco de acciones que uno puede tomar individualmente. Pero si tú quieres ayudar a hacer cambio más grande, en cada de nuestras ciudades podemos hablar con nuestros políticos y presionarlos que a nosotros nos importa de este tema y que los estamos mirando y que estamos empujando, que ellos bajan las emisiones de carbón y que plantan más árboles. Y otra cosa que podemos hacer es educar al público, porque hay mucha gente que no sabe de este tema y que si sabían, tomarían más acción. O hay gente que sabe, pero no sabe cómo de grave es. Entonces, las cosas que podemos hacer es tener conversaciones con nuestros familiares, amigos, este problema, podemos manejar menos, hacer menos cosas que hacen polución y hablar con nuestros políticos y hacer protestas y todo eso. A presionarlos que nosotros, del público, nos importa de esta causa y que no vamos a parar a pedir para justicia hasta que lo cogemos. Entonces, esa presión es lo que necesitamos aplicar y eso se puede hacer en todo el mundo. Inclusive, sí, sí, aquí en los Estados Unidos es peor y nosotros estamos haciendo, causando lo peor del cambio climático, pero en todo el mundo hay líderes que no están tomando acción y nosotros los podemos presionar. Además de las protestas, ¿qué van a hacer para que sean tomadas en cuenta estas motivaciones políticas que ustedes tienen para llamar la atención sobre las consecuencias del cambio climático? Pues, esas protestas no son nuevas. El movimiento para la justicia del clima no empezó con Greta Thunberg. Yo he estado trabajando por esto por años y años y un poco de niños en los Estados Unidos hemos estado trabajando por esta causa por muchos años. Y lo que hacemos es que continuamos a hablar con nuestros políticos después de las protestas. En nuestras comunidades hay muchos programas para poner la energía renewable, como paneles solares y todo eso. Hay muchas organizaciones que trabajan para proteger los bosques, porque los bosques como la Amazonas son muy, muy importantes para el clima. No es solo que los bosques son lindos, pero ayudan para rebajar las emisiones y limpian el aire. Entonces, hay muchas organizaciones que, primero que estas protestas y después estamos haciendo el trabajo en nuestras comunidades para mantener el medio ambiente y mantener la presura en nuestros líderes. Esto no es nuevo y las protestas es lo que la noticia ve, es lo que hace buenas fotos y es lo que las noticieras se ponen, oh, que esto está pasando. Pero, en realidad, la gente hemos estado haciendo este trabajo en nuestras comunidades por mucho tiempo y es lo que vamos a continuar a hacer. Ojalá que estas protestas traen más gente para ayudarnos. Jamie, finalmente, acabas de mencionar al adolescente sueca que inició este movimiento, Greta Thunberg. ¿Qué le dirías? Porque está nominada al Premio Nobel. Pues yo estoy feliz que ella está nominada al Premio Nobel porque eso fue muy valiente. Y yo me acuerdo, Greta, ella primero que se volvió famosa, primero que hizo esto, yo estaba comunicado con ella por las redes sociales porque ella estaba viendo el activismo que yo estaba tomando aquí en los Estados Unidos con otros jóvenes y ella me estaba apoyando a mí y yo la estaba apoyando a ella. Entonces, estoy muy feliz que ella está nominada para ese premio. Yo creo que ella lo merece. Aquí nosotros estamos en comunicación personal, nos soportamos. Yo estoy trabajando en un proyecto con ella para el verano qué vamos a hacer en Miami. Pero te dio instrucciones de qué hacer en esta movilización, te dio algunos tips, algunas recomendaciones. Greta, pues los tips que dio para los niños en todo el mundo es que lo mantenemos en paz, que no hacemos nada de violencia. Pero no dio exactamente unos tips y que no nos dejamos intimidar. Eso es lo que ella nos enseñó y lo que nosotros hacemos porque inclusive si hay gente con poder que nos trata de decir mentiras y que nos trata de decir que nuestras voces no son importantes, nosotros no nos dejamos intimidar. Y continuamos a pelear la pelea buena, inclusive si a veces piensa, a veces parece que estamos perdiendo, pero nosotros continuamos valientemente a lo de derecho. Es, Jamie, muchas gracias por este tiempo para la mañana de NTN24. Jamie Margolin, una de las activistas que va a estar liderando esta protesta en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Mil gracias. Un gusto. Gracias a todos por su sintonía con la mañana de NTN24. Gracias a todos.